El día de hoy siguen matando líderes sociales vivientes y para completar, en estos días hay ese baño de sangre tan atroz, tan horrendo, como se presentaba en la guerra de los 80, de los 90. Porque si en Colombia vivimos una guerra de 350 años, en la guerra de la corca, en la guerra de los psicodóticos, en esa guerra los ricos se aportan de las ganancias y después no ponen los muertos, después nos permitimos esto, que sigan matando a nuestros hijos, que sigan perseguirme a nuestras hijas, que sigan matando a nuestro hombre, que desentrada. Gracias. Hay muchos más de jóvenes que en estos momentos están incluso amenazados en algunos sectores y eso pues tiene preocupado a mucha comunidad, mucho habitante. Hay líderes sociales que ya están desertando, yéndose de sus territorios, personas que sienten que ya es el momento de no defender más los comunitarios. Por ejemplo, el tema del agua ha sido una lucha permanente, y de tener los alimentos para que se convierta en eso, no es fácil comentarlo. El mismo acueducto de la reforma, que era el que nos ayudó a decirlo es, en algún momento tuvimos que dar pues con esa pelea, porque lamentablemente el agua, de la cual vamos a denominar guerras, cada día se escasea más. Hacen construcciones a diestra y siniestra, sin tener precaución, cuál sería la cantidad de agua que le vamos a necesitar, y cada día pues el agua no la quieren quitar. Hay cortes, hay problemas de la habitación, y eso pues nos lleva a que vayan moviendo sus conflictos en el camino. Hoy, por aquí con David Gómez Flores, y los 15D, que lo ven, acompañando pues... Vamos a la obra de teatro, vamos a la obra de teatro. Vamos a la obra de teatro, vamos a la obra de teatro. Vamos a la obra de teatro.